Feliz día de nuevo acá, reunido para compartir la Buena Nueva que la Iglesia nos brinda en este día con esta lectura de la Palabra de Dios. Vamos a compartir la lectura de este día. Lectura de la carta al apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, tenga los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por lo contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos dobren las rodillas en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabemos juntos al Señor. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que los buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alabemos juntos al Señor. Recordarán al Señor y volverán a Él, desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrará todas las familias de los pueblos. Alabemos juntos al Señor. Porque el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos, y solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alabemos juntos al Señor. Mi descendencia lo servirá, y le contará a la siguiente generación. Al pueblo que ha de nacer la justicia del Señor, y todo lo que Él ha hecho. Alabemos juntos al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús, le dijo Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo Un hombre preparó un gran banquete, y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que viniera, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes Otro le dijo En el evangelio, Jesús hace una invitación. La invitación que uno hace es para un banquete, un banquete que se va a celebrar en el reino de Dios. Y nos dice el Señor, Dichoso aquel que participe en el banquete del reino. Pero Jesús nos dice estas palabras, y nos pone este ejemplo, y habla de esta manera. Nos dice Un hombre preparó un gran banquete. Ese hombre que preparó un gran banquete es Dios. Y él convidó a muchos, es decir, convidó a todos. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un criado suyo que le avisara a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Y nos dice que todos, sin excepción, comenzaron. Cada uno tenía una excusa. Cada uno tenía una excusa. Uno dijo, discúlpenme, es que compré un terreno y necesito ir a verlo. El otro, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarla. El otro, me acabo de casar y por eso no puedo ir. Cada uno tenía su propia excusa. Cada uno tenía su propio achaque. Por lo tanto, ninguno fue. Muy bien, ¿qué nos quiere decir Jesús con estas palabras? ¿Qué nos quiere dar a entender a cada uno de nosotros? El Señor nos quiere decir que en el reino de los cielos hay un banquete. Un banquete que no tendrá fin. Un banquete que será siempre alegría, felicidad y paz. Que es estar con el Dios de la vida eternamente. Ese es el gran banquete. Estar en ese lugar donde Pablo dice, ni ojo han visto ni oído han escuchado. Lo que Dios tiene preparado para los hombres. Pero ese cielo, ese banquete, se gana acá en la tierra o se pierde acá en la tierra. Y cuando Jesús nos habla de esta manera, es que muchos de nosotros tenemos siempre esa actitud. Nunca tenemos tiempo para Dios en esta vida. ¿Por qué? Porque estamos estudiando, porque entramos ya al liceo, porque entramos ya a la universidad. Porque ya no graduamos, tenemos trabajo, no tengo tiempo, nos casamos, no tengo tiempo. Los hijos, estamos criando los hijos, no tenemos tiempo. Tenemos que hacer infinidad de cosas, no tengo tiempo. Estoy en el gimnasio, no tengo tiempo, tengo que caminar, no tengo tiempo. Luego se llega viejo, está cuidando a los nietos, no tengo tiempo, tengo que cuidar a los nietos para que los hijos trabajen. Y así infinidad de achaques a lo largo de toda nuestra vida. Y nunca, y nunca le decimos sí a Dios. Nunca estamos con Él, porque siempre tenemos una excusa y siempre nos disculpamos con esa excusa. Y por eso, de esa manera, muchos de nosotros nunca formamos parte de un grupo de oración. Muchos de nosotros no formamos parte de una comunidad eclesial de base. Muchos de nosotros no vamos a misa los domingos de vez en cuando. Muchos de nosotros no leemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos totalmente, totalmente lejos de Dios. Aunque con nuestras palabras estamos diciendo que tenemos fe, que creemos en Dios. Pero con nuestros actos, con nuestros hechos, estamos mostrando todo lo contrario. Que estamos totalmente desligados del Dios de la vida. Y que no tenemos tiempo para Él. Y que estamos lejos de Él. Y nos estamos disculpando siempre con una excusa. Y es que todos tenemos algo que hacer en la vida. Todos tenemos algo que realizar en la vida. Pero siempre hay un tiempo. Siempre hay un tiempo que nosotros podemos utilizar. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros utilizamos ese tiempo para muchas cosas. Menos para las cosas de Dios. Y no olvidar que la vida es un regalo de Dios. Estamos aquí gracias a Dios. Lo mucho o poco que tenemos es gracias a Dios. La familia que tenemos es gracias a Dios. Todo es gracias a Dios. Si aquel que nos da todo, no tenemos tiempo para él en esta vida. Pues tenga la seguridad que cuando llegue el momento. Hay un gran peligro. Que también nos quedemos fuera de ese gran paquete. Del banquete del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en esta vida no tuvimos tiempo para Dios. Y cuando llegue el momento de partir de este mundo la eternidad. Pues también el Señor no nos va a querer a nosotros en su banquete. Porque tampoco nosotros lo quisimos a Él acá en esta vida. Para llevarlo en nuestro corazón. Y estar con Él. Y sacar un tiempo para estar con Él. Y todos estamos invitados a este banquete. La gran pregunta es. ¿De qué manera le estoy respondiendo a Dios? A esa invitación que me está haciendo. ¿O somos todavía ustedes y yo de aquellos muchos que siempre tenemos una excusa para disculparnos? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía. Como en Cana, te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí. Cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús. Y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Evangelio de hoy. Con el Padre Iván Jaimes.